La exposición se llama Caligrafías extrañas y viene de una historia. Yo hace tiempo, llevo un tiempo colaborando con un amigo que es poeta y del trabajo que hicimos lo presentamos en un estudio de una artista y cuando me presentó no sabía cómo presentarme. Dice, bueno, Leandro es escultor, es artista, es un calígrafo extraño. Y entonces yo me quedé con esa idea de, como estaba trabajando con este tipo de escrituras que lo que buscan es más la impresión, la estética del trazo, más que transmitir a través de la palabra, pues me quedé con esa idea. Podríamos decir que es una obra, una sola obra, es una instalación. En cuanto al número de piezas, hay 62 piezas colgadas de papel y 149 imágenes en 10 por 15, que son las que hacen el zócalo que hay alrededor de la exposición. Pero si hablamos de obras, hablamos de una sola obra. Las obras que cuelgan son, como he explicado, es una caligrafía que no tiene ánimo de que se lea, sino de una plasmación estética del trazo en el papel. Las obras que están colgadas son unos papeles como tendidos, como si fuese ropa tendida, en el que hay un fondo blanco, una segunda capa escrita en negro, una tercera escrita en blanco y la última que tiene un troquelado a través del cual se puede ver parte de lo que hay debajo. Esa selección que yo ya hice con Alberto Cubero en el libro La textura metálica del dolor y que se reproduce aquí en la exposición Caligrafías extrañas. Por otro lado, he ido recogiendo imágenes a lo largo de varios años de cosas que me he ido encontrando en la naturaleza o en la ciudad y que a mí me ha parecido que podrían ser susceptibles de, de alguna manera, ser leídas. Y entonces son, al igual que los papeles que cuelgan, son caligrafías extrañas, pero son, iba a decir aleatorias, pero no es aleatorio el término, sino son imágenes encontradas, fortuitas, que yo voy buscando, de alguna forma, de la misma forma que buscan todos los artistas. Pienso que el oficio del artista está en la mirada, más que en el taller o en el estudio. El estudio del taller es la conclusión, pero el oficio del artista está básicamente en la mirada. Ahora, como estamos en una época de redes sociales, pues a través de las redes sociales sí que he recibido un feedback y la impresión es positiva, tanto de la gente que vino y que pudo deambular a través de esta especie de bosque de papeles colgados, que podrían ser ropas tendidas, como de la gente que ha visto las imágenes que se han ido colgando a lo largo de estos días, pues también han tenido una repercusión y, bueno, ha sido positivo. La gente está extrañamente impresionada por el resultado.